Vivimos en Tecnópolis. Nos vamos en vivo, Daniel Ayala. Bueno, Patricia, Pablo, estamos en el continente agua, hielos continentales, sector antártico, esa es la imagen que estamos viendo, una de las más visitadas de Tecnópolis, porque allí la gente tiene un contacto con los trabajos que se realizan en el sur de nuestro territorio. Y a mi espalda podemos observar un helicóptero, que es un helicóptero de transporte. Este helicóptero participó en la gesta de Malvinas, participó de tres rescates y también es otro de los lugares que es muy visitado por parte de la gente que se da cita y se presenta aquí en este parque temático destinado a la industria, a la tecnología, a todo lo que se desarrolla en nuestro país. Mucha gente en el día de hoy, que están llegando a medida que comenzó el inicio de esta apertura, en la fecha recordemos que hoy se cierra y que la gente viene, mayormente algunos de ellos, hasta en tres oportunidades para poder observar de cerca lo que se está trabajando en materia de tecnología aquí en el país. Estamos junto a uno de los supervisores de coordinadores de Tecnópolis y bueno, podemos hablar de la cantidad de gente que ha visitado hasta el momento Tecnópolis, alrededor de cuántas personas visitaron, desde el 15 de julio que se abrió hasta este momento. Buen día, hasta este momento tenemos un número registrado que está oscilando en los 2 millones y medio de personas, 2 millones y 500 mil personas, que bueno, esperamos seguir teniendo el mismo éxito en la segunda parte que nos espera. Sabemos que se cierra, pero por motivos técnicos, se va a ver una especie de reestructuración, se van a agregar stands, otros se van a ampliar, un poco es el trabajo que se va a desarrollar en estos días de cierre. En estos días que vamos a tener el parque parado, va a ser, sí, precisamente para reacondicionar algunos stands, para si tenemos alguna mejora que hayamos visto que podemos realizar y bueno, van a venir stands nuevos, así que tenemos que darles el tiempo necesario para que puedan trabajar con las medidas de seguridad posibles. ¿Cómo transcurre el día de hoy? Habitualmente, ¿cada cuánto tiempo tenemos espectáculos? ¿Qué espectáculos puede ver la gente? En el parque tenemos diferentes espectáculos en los distintos continentes que tenemos nosotros. Los espectáculos que se realizan en dichos continentes son cada una hora, una hora y media aproximadamente, depende de la necesidad de circulación que tengan. Y bueno, hoy lo que va a haber en especial va a ser el cierre con fuegos artificiales a partir de las 9 de la noche que van a salir desde el aliviador, que es una obra muy importante que se realizó para acá, para el barrio de San Martín, que no se inunde. Iñaki, contame un poco qué es lo que comenta la gente cuando se acerca a ustedes, qué les dice, les gusta, se van satisfechos. Bueno, los comentarios que tenemos realmente son muy buenos, la gente viene y se va realmente satisfecha, repiten, van, vienen dos o tres veces, la gente está muy agradecida por la atención que se les brinda, por el servicio que se les brinda, ya que se les brinda servicio de silla de ruedas, servicio de asistencia en guiadas, servicio de transporte interno dentro del mismo predio. O sea, la verdad que la apuesta que se está haciendo es muy fuerte y la gente está muy satisfecha. Te agradecemos mucho. Bueno, esto es lo que están viviendo aquí en Tecnópolis en el día de hoy, un día para estar con toda la familia, venir, visitar, tomarse su tiempo. Eso sí, hay que venir con mucho tiempo porque en cada lugar hay que esperar un poquito porque es tanta la cantidad de gente que se da cita en este sitio que tienen que esperar un momento para poder ingresar y poder apreciar todo lo que aquí se está mostrando. Daniel, todos invitados entonces para esta tarde hasta las 9 de la noche en Tecnópolis con este cierre de fuegos artificiales como estaban anunciando los organizadores. Gracias.